Perturbadoras imágenes de mujeres soldados israelíes retenidas por Hamas. Las familias de cinco militares autorizaron la difusión en medios de comunicación de un video que muestra el momento de su secuestro en una base militar el pasado 7 de octubre. En la grabación de poco más de tres minutos, que según las familias fue extraída de un video de dos horas filmado con una GoPro por comandos de Hamas, se puede ver a las jóvenes que son sometidas y trasladadas entre gritos y disparos a un jeep. Las familias aceptaron mostrar estos fragmentos inéditos para acelerar un proceso de negociación que conduzca a su liberación. En el video solo vemos una fracción de las cosas horribles que están sucediendo en los alrededores del refugio. Está aterrada y herida. Hay miedo en sus ojos y está diciendo lo que puede. Está suplicando por su vida. La principal prioridad es traer la casa, traerlos a todos a casa. Tras la difusión del video se registró una manifestación en Tel Aviv para exigir al gobierno que priorice la liberación de los rehenes. De las 252 personas secuestradas el 7 de octubre, 124 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 37 estarían muertas, según el ejército. Espero que el shock los haga movilizarse. Espero, no estoy seguro. Tienen otras cosas en su agenda. Debemos reorientarlos, no pidiéndoles, sino exigiendo, gritando. Lo primero que este gobierno debe hacer es ir por un acuerdo para liberar a todos los rehenes. Si se necesita un cese al fuego, será un cese al fuego, lo que sea necesario. Un acuerdo debe ser lo primero antes que todo. En respuesta al video, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró que seguirá luchando contra Hamas para garantizar que lo visto en esa noche no vuelva a ocurrir. El movimiento islamista palestino denunció que el video estaba manipulado con el objetivo de empañar la imagen de la resistencia y aseguró estar tratando bien a los rehenes.